... ...de solares municipales. Sí, como todos los años, porque esto se hace todos los años. Entonces no entiendo el revuelo que ha habido precisamente este año. La única diferencia que ha habido es que se ha adelantado el calor, que yo creo que es algo que todos estamos notando, con lo cual con la última lluvia y el inicio del calor ha empezado a florecer todo un poco antes, pero todos los años se desbruza, la gente puede estar tranquila, lo único es que el contrato, en vez de sacarse a finales de mayo, como el año pasado, se ha sacado este mes. El 25, si no recuerdo mal, termina el plazo de presentación de oferta, se hará la adjudicación y se empezará a desbruzar tanto los solares como los parques y jardines. Que de hecho, también ayer bajé a Cantarrana y la información no se puede dar a secar, Cantarrana ya está casi en su 80 o 90% desbruzado, entonces llamar a la tranquilidad, que normalmente, esto lo he explicado ya dos tres veces, lo verde no arde, lo verde no arde, no va a haber incendios en Linares porque lo verde no arde. También quiero que la gente tenga una cosa muy clara, es muy fácil que desbruzemos ahora estando todo verde y si cayese alguna gota de agua y el tiempo propiciase, volvería a crecer todo. Es el ciclo normal de la naturaleza, se volvería a desbruzar sin problema ninguno, pero que no hay algo que haya pasado excepcional porque haya habido nada excepcional este año, que es el curso normal de la naturaleza de toda la primavera.